Amigos, yo me encontraba en las profundidades de la Navicueva contando los días para el Snyder Cut cuando de repente sucedió. Bueno, eran mis amigos de HBO Max y me estaban invitando a la premier mundial del Snyder Cut. Amigos, casi me explota la cabeza, pues es la película de DC Comics que más espero del 2021. Por fin llegó la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Esta película es grande e importante en tantos sentidos, pero principalmente por ser el sueño imposible que sí se cumplió de tantos deseítas alrededor del mundo. La voz de los fans nunca había resonado tanto en Hollywood. Desde el 2017 los deseítas lucharon por la visión de Zack Snyder, yo me uní al movimiento del 2019 y ahora el mundo presenciará el estreno del Snyder Cut. ¿Los sueños sí se cumplen, amigos deseítas? Hola a todos, yo soy Navi y esta es mi experiencia en la premier mundial virtual de Zack Snyder's Justice League. O bueno pues, del Snyder Cut. Amigos, ¡qué nervios! Esta es mi primera vez en una premier mundial virtual. Trátenme bonito. Lo primero que hice fue confirmar mi asistencia al evento y después me puse a pensar qué me iba a poner. Me hubiera gustado ponerme mi cosplay de Flash, pero como recordarán está en exhibición en la Navicueva, mi tienda de Funko Pops, por lo que tuve que pensar en un plan B. Y mi plan B es un poco más formal, así que tendré que ir de compras con Leslie. Amigos, fueron compras express, Leslie me acompañó a buscar el saco perfecto para la ocasión y sí lo encontramos. Es plateado al estilo Steppenwolf. Playera de Darkseid, zapatos negros, reloj de Tenet, mi nuevo saco plateado, pantalón azul de Ceita, todo listo. Amigos, ya es hora de estrenar mi reloj de Tenet y también ya casi es hora de la premier. Ok amigos, ahora sí todo está listo, voy a acceder al sitio de la premier. Ya tengo mi código de acceso y ya estoy dentro. Es momento de explorar. Por aquí tenemos un espacio para comentar la película con seguidores de todo el mundo, sin spoilers obviamente. Por acá nos podemos divertir creando un video con el poder de las Mother Boxes. Este es el mío. Y finalmente aquí está el acceso exclusivo al Snyder Cut, con un agradecimiento de Zack Snyder. Gracias por tanto HBO Max. Ok, hubo un cambio de planes, mis amigos de HBO Max me están recomendando que vea la película en la pantalla más grande que encuentre. Pues la pantalla de mi computadora no le va a hacer justicia al Snyder Cut. Así que vamos a ver la película a mi habitación. Sí, mucho mejor. Oigan, por cierto, mis amigos de HBO Max también me recomendaron ponerme ropa cómoda para disfrutar de las cuatro horas de película. Así que decidí cambiarme mi outfit de premier por mi pijama de ceita y ahora sí que comience la función. Amigos, ¿qué onda? Voy terminando de ver el Snyder Cut y no quiero spoilearles nada. Solo quiero decirles que es todo lo que esperaba y más. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Necesito repetirme la película. Y lo bueno es que ya va a estar disponible en México a partir del 18 de marzo en Premium Video On Demand. Yo la veré por Megacable, ¿ustedes? Es muy fácil contratarla y disfrutarla. 299 pesos y el 18 de marzo podrás estar viendo la Liga de la Justicia de Zack Snyder las veces que quieras durante 48 horas por Xview. Amigos, en verdad, todos tienen que ver el Snyder Cut. Es legendario. Amigos, si les gustó mi playera de Darkseid pueden ir a comprarla a la página Ink to the People pues ellos están haciendo equipo con Zack Snyder y el dinero recaudado con estas playeras se va directo a la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!